Que feliz soy contigo, ay contigo Tu maquita latina y la espana de mi negro camino Ya ahora puedo gritar y cantar A ver y de tu encanto mi amor Lo que por ti sufro Te quiero vida mía porque tu eres la estrella Que ilumina mis sueños y te canta mi alma Tu eres lo que maquiano Te quiero vida mía porque tu eres la estrella Que ilumina mis sueños y te canta mi alma Tu eres lo que maquiano Quiero navegar contigo En un mundo nuevo Y volar en el espacio Hay enredo tu pelo Y besarte entre las nubes Acariciando tu cuerpo Y volando, volando, volando Y fundía tu piel con mi piel Con mi lado estallo Que ilumina el camino El camino de nuestro sueño